¿Qué hace? No, 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 no. ¿No viste esa imagen? Sí. No sé, pasó algo raro, tipo. Así, ¿qué hizo? ¿Qué hizo así? Cuando salgas, vas a presentar a todos los streamers. A todos me vas a presentar. Uh, no, esto. Y Darío, a todos los futbolistas. Sí. H. Te juro, o sea, hasta el día de hoy no me lo imagino en capital. No, que se oye la concha de su madre. Y decirle a la hija de puta esta me mire a propósito para que yo haga algo. Obvio, se caga de risa, Flor. Se caga de risa. Es buenísimo, culto, todo lo que busquera gente, sí, todo muy lindo. Pero es bastante pelotudo, pobre todavía, hermano, no maduró. Para algunas cosas sí, pero otras no. No, no maduró una chata. Maduró para qué, para qué. Leer.